El dirigente priista de León, Juan Pablo Marún, agradeció el apoyo del Comité Ejecutivo Nacional y de la dirigencia estatal priista para la casa propia del PRI. La nueva casa del PRI costó un millón seiscientos mil pesos y se sufragó con recursos reunidos por la militancia priista con actividades de financiamiento. Luego se invirtieron un millón doscientos mil pesos en la remodelación que fueron aportados a través de donativos por militantes del PRI. Y de donde siempre tenemos que estar, entre la calle, la paz y la libertad. ¿No es casual? ¡Sí, señor! La operación costó aproximadamente un millón seiscientos mil pesos, que fue dinero, y quiero decirlo, que se arruinó durante muchos años, durante muchos años de muchos PRI que aportaron, que con rifas, que con muchas cosas lograron ese apoyo. Y con el apoyo de la presidencia logramos hacer la operación. Tú y tu equipo lograron llevar a cabo la operación contractual, la logramos y empezamos ahora, la siguiente tarea queda remodelada. Un gran arquitecto, además, PRI que quiero saludar aquí, Alejandro Guerra. ¡Arqui, ¿dónde estás? ¡Bravo! ¡Bien, señor presidente, por favor, Arqui! Nuestro arquitecto, gran PRI, nos regaló el proyecto ejecutivo, nos regaló la supervisión de obra y durante diez meses ejercimos aproximadamente un millón doscientos mil pesos. Dinero de las y los PRIistas, de nuestro comité, es ataque a una profesión importante. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Muy, presidente! Es muy importante, de que agradezco a la diputada Sofía Carvajal, que junto contigo, perdón, mi agotada, dieron el último cucho, yo ya no veía la luz, y dije, nos falta, y dieron el último cuchocito, pero sobre todo muchos PRIistas, unos de a mil pesos, otros de cinco mil, otros de cincuenta mil, nos dieron una gran cantidad de dinero. ¡Bien, chava! En fin, discúlpenme, doña E. En fin, un buen nobo, ¿quién, don Ángel? Y perdóname que me haga sentido, porque a mí me presenté, porque él aportó los diez pies para aportar cincuenta pesos. Pero con eso arrancamos la colecta, don Ángel, ¿dónde anda? ¡Levántame, la mano! Un camino largo, pero hoy casi les toman los años. Ahí está, es un sueño hecho realidad. Decía un medio de la mañana que sin duda marcaron antes y un después para el Prismo de León. Es un símbolo de reconstrucción, de unidad, de orgullo crista, y es un honor estar aquí con nosotros compartiendo. Sí, es cierto. Gracias a todos por hacer lo posible. ¡Hoy estamos haciendo historia! Más tarde, los candidatos del PRI, encabezados por Alejandro Moreno Cárdenas, realizaron un crucero para entregar volantes, repartir utilitario propagandístico y dialogar con la ciudadanía. Con mucho entusiasmo, llamaron a votar al PRI en todas las boletas el próximo 6 de junio. Participaron en el evento destacados PRIistas como José de Jesús Padilla, Martín Ortiz, Hugo Varela, Denny Méndez, Rodolfo Rea Ávila y Luis Gerardo Gutiérrez Chico. Para Noti13 informó Margarita Villanueva.